Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la destana, ve a la niña en la bruna, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido su rebaño, a donde va el pastorcillo, voy a llevar al portátil. Bueno, buenas noches en primer lugar, mi nombre es Paqui, soy la concejal de Promociones y Turismo, y para mí es una satisfacción muy grande poder organizar este Belén viviente, que ya es la cuarta edición. Por donde se va Belén, por donde, por donde se va Belén, a Belén, por cualquier... Desde el ayuntamiento podemos organizar muchísimas cosas, pero si el pueblo no participa, esto no tiene sentido ni tiene vida. Son más de una quincena de asociaciones, cofradías, grupos de vecinos, los que participan con nosotros en este Belén viviente. Y es un Belén que no es un Belén estático, o sea, se hacen muchísimas actuaciones. Empezamos con una procesión, desde la otra parroquia, y luego visitamos diferentes conventos, donde van cantando villancicos por la calle, se hacen teatros. Y luego tenemos también al grupo de espeleología, que también este año han bajado 10 niños desde la torre de la iglesia, es algo espectacular. Para mí es una satisfacción, estoy súper agradecida a toda la gente del pueblo por colaborar en esto tan bonito, y me encantaría de que se quedara de tradición, porque hay muchísima la gente de fuera que viene también a Villacarrillo a ver nuestro Belén. Y ya de paso, bueno, pues se queda en Villacarrillo, en nuestros bares, en nuestro hotel y demás. Creo que es algo muy interesante. ¡Gracias! 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 Hay que portarse bien, ¿eh? ¿Venga ya? ¡Ah, sí! ¡Me gusta a mí también mucho! ¡Vamos a intentar conseguirlo! Cuando la pequeña Santana cantaba a la nana a su nietecillo, como le sonreiría mientras se dormía el dulce chiquillo, y cantarían con ella la luna y la estrella y los pajarillos. En primer lugar agradecer a todos los vecinos de Villacarrillo que han colaborado y que han participado en esta cuarta edición de este Belén viviente. Como no podía ser de otra manera, agradecer a Áplica Jaén que nos brinda este vídeo para que podamos difundir a todos aquellos que nos ven una de las actividades ya consolidadas después de esa cuarta edición de este Belén viviente. Cada vez son más las personas que participan o colaboran y cada vez también son más las personas que vienen a este atrayente o referente ya en Villacarrillo. Desde aquí quisiera felicitar a todos y que tengamos un feliz año 2019 y que este año nuevo nos venga cargado de todos nuestros deseos y sobre todo de una cosa muy importante, que sin ella no tendríamos nada y es salud. Así que deseo salud para todos y sobre todo lo que nos queda de fiestas, que todos lo pasemos bien. ¡Duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, duérmete possibly, 這個 de la estrella y despacito de la naranja. Gracias por ver el video.